Hay situaciones que trascienden y que es necesario conocer. En la colonia Ciudad Real, por ejemplo, están reportando una persona fallecida. Y para ello, el periodista del pueblo, Marvin, se encuentra ya ubicado en ese sector y nos tiene esta información desde el punto de vista periodístico. Buenos días, compañero, buenos días, amigos de Televidentes. Información importante y es que nos encontramos en Ciudad Real 1, en la octava avenida y segunda calle de la zona 12 de Villanueva, donde bomberos municipales han acudido y han localizado una persona fallecida. Se trata de una mujer. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de dicha institución, Javier Soto, sobre la emergencia cubierta por parte de ellos en este sector. Oficial, si nos puede comentar, por favor. Sí, buenos días. Queremos informarle que bomberos municipales somos alertados por las personas que transitaban sobre la octava avenida y segunda calle de la colonia Ciudad Real 1, zona 12, donde informaban que veían a una persona de sexo femenino tirada sobre la banqueta. A la llegada de los paramédicos, contratan que lamentablemente esta persona se encontraba fallecida. Hasta el momento no se ha visualizado una señal ya de violencia, por lo que corresponde es en espera del Ministerio Público. ¿Solo a esa persona les dieron aviso a ustedes? ¿No hay entonces algún acto de violencia? No, hasta el momento no, únicamente se presume que esta persona pudo haber fallecido por intoxicación alcohólica, ya que indican los vecinos que ella se encontraba internada en una casa de rehabilitación. Hasta el momento se presume que murió por una intoxicación alcohólica. Muchas gracias a Javier Soto, ya escucharon ustedes. Algo muy importante y es que los vecinos han manifestado, como ya lo dijo el oficial, el portavoz de los bomberos municipales, en torno a que ella se encontraba en una institución de rehabilitación por ingerir alcohol. Y es por ello de que el día de ayer, precisamente, ella salía de este centro y se continuó con esta enfermedad de tomar el licor y falleció el día de hoy. Ya cuando la localizaron, esa persona ya sin signos vitales en este lugar donde usted puede llevar, donde se encuentran los oficiales de los bomberos municipales. Así que la Policía Nacional Civil está a la espera del Ministerio Público. No tiene, la mujer no presenta señales de violencia. Todo considera que sí fue por alguna intoxicación alcohólica. Que ha sufrido y por eso ha dejado de existir esta persona, quien falleció en esta banqueta, como repetimos, frente al numeral 8 y 2 guión 80 de la octava avenida de la zona 12 de Vía Nueva. Es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Juzajay. Yo soy Marvin García. Regresamos.